¿Cómo están, apreciados jóvenes? Continuamos con nuestra materia de formación ética en referencia a los tipos de corrupción. Simplemente para poder recordar un poco la conceptualización de la corrupción, normalmente son aquellas personas, aquellas autoridades que ocupan un cargo de mucha preponderancia, donde realmente se salen al margen de las normas legislativas o de las leyes y de esta manera actúan para beneficio suyo o también para beneficio familiar. Entonces de esta manera se configura lo que sería la corrupción, actuar de alguna manera de acuerdo a su jerarquía, de acuerdo a su poder y hacer abuso de ese poder en el cual ostenta o tiene, ya sea como hemos mencionado, para sí mismo un beneficio o también a nivel familiar o también para beneficiar a ciertos amigos. Entonces vamos a ver cuáles son estos tipos de corrupción o algunos de los tipos de corrupción que podemos analizar y observar. Tipos de corrupción son hechos de corrupción también la permisividad considerada como uno de los mayores males de este siglo, pues considera que debe existir una tolerancia exclusiva sobre ciertas situaciones. O sea, cómo configuramos este tipo de corrupción, es de permisividad, es decir, es que la autoridad propiamente dicha, la que ostenta un poder realmente privilegiado en este cargo, prácticamente hace la vista de la vista al frente, digamos. O sea, es como que tolera ciertas realidades de corrupción de sus subalternos o de sus subordinados. Entonces, de esta manera estamos viendo que la autoridad conoce que está ocurriendo los hechos que son al margen de las leyes y de igual manera está actuando en consecuencia de ello, o sea, permitiendo que puedan realizarse ciertas actividades no legales. Podemos ejemplificar, recordemos que no todas las autoridades son autónomas de esta manera, pero sí también hay autoridades que lastimosamente tienen esta práctica, tienen estas prácticas de tolerar ciertas actitudes de corrupción de sus subalternos o de sus subordinados. Tenemos en la gráfica una imagen, por ejemplo, un funcionario para poder realizar bien su trabajo o acelerar el proceso de su trabajo como funcionario público, está recibiendo ciertos recursos económicos y de esa manera favorecerle a él y dejando de lado su trabajo habitual, que son para otras personas que pueden prácticamente estar cajoneados esperando algún recurso económico para acelerar el proceso, algo que tengan que ver en instituciones públicas. Y de esta manera estamos observando, analizando de qué manera produce este tipo de corrupción al cual nos estamos refiriendo, cuál es la percibidad, permisivisividad. Es un poco trabalengua entonces, aprecio jóvenes, pero tiene que ver mucho con aquellos casos que se permiten, que nuestras autoridades permiten que sus subordinados o sus funcionarios realicen ciertas actitudes anormales fuera de lo que permite la ley o las normas o las diferentes tipos de leyes o las normativas. Seguimos con nuestro tipo de corrupción, está también la impunidad. Se asocia al hecho de que situaciones claras de corrupción o abuso de poder quedan sin castigo o sanción alguna. Entonces, básicamente son nuestras autoridades quienes deberían administrar justicia para cierta, perdón, deben administrar justicia en todos los casos de crímenes o de delitos o de faltas administrativas y prácticamente no tienen un castigo ejemplar. Entonces, normalmente conocemos con esta situación de impunidad. Normalmente estas autoridades que actúan bajo esta situación o bajo esta circunstancia normalmente se deben a que reciben un cierto beneficio económico fuera de lugar ya que él está recibiendo un dinero para actuar al margen de la ley o bien o sea que están recibiendo ciertos tipos de recursos económicos para realizar determinada actividad o función contraria a las leyes o bien deja de hacer su trabajo de forma normal o de forma legal. Se sale del molde de sus funciones principales, de sus funciones primordiales y de esta manera está beneficiando de forma no justa, no adecuada entonces no está siendo castigada esta persona ya sea con una multa o con ciertas faltas administrativas o bien debería ser castigada con pena de cárcel y estas autoridades no están castigando como debe ser de acuerdo al grado de delitos o infracciones que cometen las personas. Entonces no son castigadas estas personas como deben ser por más que hayan incurrido en delitos o crímenes o faltas administrativas entonces son prácticamente beneficiadas y están cayendo en este tipo de corrupción que es la impunidad por falta de castigo a estas personas infractores o infractoras. Seguimos con nuestros tipos de corrupción también tenemos el nepotismo que es ejemplar a familiares en cargos públicos o beneficiar con cierta preferencia a varios amigos en puestos públicos normalmente también se dan esta situación de nepotismo cuando realmente nuestras autoridades podemos mencionar nuestras autoridades pueden ser municipales, departamentales, ministeriales y de alguna manera benefician a parientes, a amigos o bien a familiares para que puedan ocupar cargos públicos digamos que de esta manera beneficia hay un requisito para el cual poder ocupar cargos públicos cual es tener capacidad, idoneidad, experiencia o también concursar pero estos amigos, parientes o familiares están allí porque es digamos muy conocido o muy allegado a la autoridad máxima y de esta manera estamos ante esta situación que se llama el tipo de corrupción de nepotismo bueno, vamos a analizar brevemente una conclusión en referencia a nuestra temática de la fecha, en referencia a los tipos de corrupción sobre todo en Paraguay a la corrupción se la define como el abuso del poder público sea este para beneficio privado esta corrupción trae consigo realmente consecuencias perversas tales como la erosión de las instituciones democráticas recordemos que las instituciones democráticas podemos mencionar como el Congreso Nacional el Poder Judicial o también todo lo referente a que depende del poder ejecutivo como son los distintos instituciones ministeriales o bien también aquellos que dependan del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior como así también tenemos la comandancia de la Policía Nacional que en un país democrático deberían actuar en consecuencia a las leyes y también respetar las leyes entonces cuando caen hechos de corrupción realmente se debilitan estas instituciones democráticas porque actúan al margen de las leyes también traen consecuencias sociales como pobreza también falta de inversión en las instituciones realmente que necesitan en la comunidad, el pueblo como infraestructura, mayor inversión en las áreas educativas y también, por qué no decirlo en las áreas de la salud son algunas de las consecuencias de la realidad social a causa de la corrupción bueno, hasta aquí apreciados jóvenes hemos desarrollado básicamente los tipos de corrupción como así también algunas consecuencias sociales que derivan de ella o sea que en cuanto a que las autoridades no respetan no respetan las normativas vigentes actuales y de esta manera solamente buscan un beneficio privado o bien para sus sectores beneficios sectoriales o familiares o sea que nos permite